Hola, mis queridos amigos, qué bueno acompañarlos a esta hora en la pausa. Hacemos nuestra pausa. Ay, qué rico no aflojarse el nudo de la corbate, ya no estar con tanta presión como lo hemos experimentado en las horas de la mañana con todas las actividades que hemos tenido. Hola, Lina, qué gusto saludarte. Un abrazo fraterno para ti. Así es, Dani, para mí también es un gusto poder estar nuevamente acá en la pausa live y acompañar a todos nuestros oyentes, como siempre, con un programa distensionante, recreativo y siempre con sorpresas. Y siempre con sorpresas. Bueno, yo tenía un amigo cuando estuve prestando mi servicio militar y el hombre generaba muchos problemas para todo. Y entonces le decían el incendiario, porque todo era un problema para todo y incendiaba todo. Y también hay ese tipo de compañeros que incendian, que son incendiarios con sus comentarios. Y a nivel de política, ni se diga, Lina, un comentario y eso encienden, son incendiarios, ¿cierto? O digamos a nivel de redes sociales, los incendiarios también. Esos que ponen un mensaje así con mucha suspicacia y toman una cosita, sí, de algo que alguien dijo, pero solo lo sacan de contexto y encienden todo un incendio, incendian redes sociales. Uy, qué feo ser un incendiario, Lina, yo no quiero ser un incendiario. Uy, o serlo, pero para lo bueno, ¿cierto? O cómo así, cómo así serlo para lo bueno. Pues se podría ser un incendiario de esos que impactamos a las nuevas generaciones, pero con el mensaje del Evangelio. Acuérdate que a los discípulos los llamaron como los locos, o sea, era locura para muchos. Sabes que sí tienes la razón, o sea, ser incendiario, pero de cosas buenas, generar una revolución, pero de cosas buenas, encender una chispa y que esa chispa genere un grande fuego, pero en términos positivos, como ocurrió con el Evangelio, unos poquitos empezaron a predicar acá y eso se incendió por allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ahora hasta lo último de la Tierra. Y en esta tarde no hablemos, ya basta de tanto preámbulo porque le damos la bienvenida a un hombre, a un joven que queremos mucho, que se ha metido en el corazón de nosotros, los colombianos. Su programa suena aquí en Nuevo Continente a las 11 de la mañana, los sábados. ¿De quién estoy hablando, Lina? Pues por supuesto que nada más y nada menos que nuestro querido Itiel Arroyo. ¡Uy! ¡Itiel Arroyo! ¡Ite! ¡Qué alegría! ¡Itiel Arroyo! ¡Itiel Arroyo! ¡Ia! ¡Itiel Arroyo! ¡Hola Itiel! ¡Bienvenido a la pausa! ¡Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa! ¡Una alegría, Dani, Lina! Gracias por invitarme. Si yo estoy en el corazón de los colombianos, quiero decir que los colombianos están invadiendo todos los rincones de mi corazón. Tengo muy buenos amigos en Colombia, amo la iglesia en Colombia y siempre que necesito recordar qué significa estar apasionado por Dios, regreso a Colombia para volver a recordarlo. Sois una inspiración y os doy las gracias por darme la oportunidad de estar en la pausa con vosotros en este programa tan especial. ¡Ay, qué chévere Itiel! De verdad, te queremos mucho. Yo particularmente te admiro por tu forma de ser, por predicar el Evangelio de una manera diferente, no tan acartorada, no tan... No, sino muy serio en cuanto al contenido, al mensaje muy reflexivo, muy confrontativo, pero también muy fresco a la hora de presentar las buenas noticias de salvación y de confrontarnos también con la palabra del señor Itiel. Gracias, Dani. Me honras y, como te digo, estoy muy feliz de hacer equipo con vosotros en este programa y aprovecho para saludar a toda la audiencia, esperando que próximamente nos veamos en Colombia y nos podamos abrazar con un buen cafecito colombiano en la mano, que eso siempre ayuda. Pero, por supuesto, Itiel. Bueno, Itiel, él es de Bilbao, España. Este caballero es ingeniero electrónico. Sí, ingeniero. Bueno, es ingeniero. Soy ingeniero de tecnología, programación y electrónico. De informática, sí, es un ingeniero. Pero se dedicó fue a hablar del señor y me parece que todo tiene que ver, todo está interreconectado. Y él es un hombre apasionado por hablar de Dios, por hablar del señor. Y, pues, ya quienes lo están siguiendo, porque esta entrevista la pueden seguir también a través de nuestro canal de YouTube. Así que, conéctense en este momento y búsquennos como emisora Nuevo Continente, emisora Nuevo Continente, para que ustedes puedan seguir aquí el video con Itiel Arroyo. Y él sí es un incendiario, Lina, definitivamente, en todo el sentido de la palabra Itiel, es un incendiario. Pero un buen incendiario. Sí, sí, definitivamente. Yo tuve la oportunidad de conocer por primera vez de Itiel Arroyo en una iglesia muy conocida acá en Bogotá, que él debe saber de cuál se trata. Muy linda. Y también por un compañero que me recomendó unas enseñanzas y Juan David, que también lo ha seguido. Y de verdad que, wow, o sea, esas enseñanzas de Itiel son de esas que incendian a cualquiera, que incendian el corazón nuestro, pero por Jesús y por impactar de verdad, como lo decía atrás, el corazón de las nuevas generaciones, pero también de los adultos, porque lo hemos notado acá en Nuevo Continente, nos piden mucho que el título de la prédica, que Itiel, que acá, que allá, de verdad, ha sido de gran bendición. Y que yo quiero hablar con los españoles y que yo quiero tener ese acento y hablar de vosotros, pero de los colombianos hablamos diferente. Lo haces bastante bien, Dani, pero voy a tener que darte unas clases particulares para que sepas diferenciar entre la C, la S y la Z, que creo que ahí está la dificultad. Bueno, Itiel, hablemos de El Incendiario, que es una obra literaria tuya. Es un libro, mire, aquí se lo estamos mostrando a quienes nos siguen a través del canal de YouTube. Me gusta la presentación, me gusta la portada. Bueno, ¿qué es El Incendiario? Hablemos de este interesante recorrido interactivo por la literatura. Gracias. Pues mira, antes de nada decirte que es cierto que generalmente el concepto incendiario tiene un matiz negativo y que lo solemos usar para decir que algo está destruyendo la sociedad o creando problemas en las redes o creando conflictos sociales. Y es cierto, hay demasiados movimientos incendiarios que están haciendo mucho, mucho mal en nuestra Hispanoamérica. Pero hubo algo, Dani, Lina, que yo descubrí un tiempo atrás hablando con un bombero y él me dijo que cuando un incendio en el bosque, por ejemplo, se ha salido de control uno esperaría, por lo menos yo, que para sofocar el incendio los bomberos usasen muchas cantidades de agua litros y litros y litros de agua para sofocar el incendio en el bosque. Pero dicen que es tan difícil llevar el agua hacia el bosque que hay una manera de detener el incendio y es usar fuego en contra del fuego. Es decir, ellos preparan un fuego contrario al fuego que se está extendiendo en el bosque para contener el fuego que se ha salido de control. Y eso me llamó mucho la atención, que fuego se pueda extinguir con fuego. Y con el incendiario lo que pretendo es que en una etapa donde hay demasiado fuego destructivo la iglesia se levante ardiendo de pasión por Jesús para confrontar este fuego maligno y ser, como siempre, la solución de Jesús para el mundo en el que vivimos. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo que él venía a traer fuego a la tierra y lo hizo a través de un puñado de discípulos apasionados por él que se extendieron por todo el imperio romano y le prendieron fuego. Pero con un fuego que era diferente. El fuego de la verdad, de la misericordia, de la compasión, del amor. Un fuego que lo cambió todo y espero que lo siga haciendo a día de hoy porque ese fuego sigue ardiendo fuerte. Qué interesante. Bueno, Itiel, y el incendiario ya como libro, ¿qué características tiene? Uno normalmente toma un libro, tiene un prólogo y en fin. Pero el incendiario, ¿qué diferencias tiene respecto de otros escritos que son buenos? Pues, mira, no sé si Lina puede enseñar una vez más en la pantalla el libro, mientras estoy diciendo esto, y puede enseñar también cómo es por dentro, porque creo que merece la pena verlo. Sí. No es un libro convencional. De hecho, a mí me gusta decir que el incendiario no es un libro, es un diario para el incendio de nuestra alma. De hecho, incendiario es un juego de palabras, es la unión de dos palabras, incendio y diario. ¿Por qué? Porque este libro es un diario para el incendio, para nuestro avivamiento personal, para convertir nuestra apatía en pasión por Dios. Y lo he preparado de tal manera que rompe los moldes. De hecho, esto me lo han dicho los libreros a lo largo de todo el mundo hispano. No hay nada igual en las librerías. Y sé que puede sonar un poquito agrandado decirlo, pero estoy feliz de haber creado algo que es único en su forma. Está diseñado como una experiencia de 40 días, donde hay un texto inspirador que leer cada día, pero cada día también tienes una misión, un ejercicio, una tarea que realizar. Dentro del diario y fuera del diario. Es decir, finalmente te voy a desafiar a pintar el diario, escribir en el diario, arrancar páginas, pegarlas en las paredes, hacer colas, pero también te voy a desafiar a hacer misiones, ejercicios, todo para consumir tu apatía e impulsarte a vivir una vida apasionada por Jesús y sus propósitos. Entonces, el incendiario es un libro atípico porque no es algo que se lee solamente, es algo que se vive. Es una experiencia de 40 días para tu reavivamiento con Dios. Y personas que ya lo están leyendo me dan testimonio de que efectivamente con cada lectura y con cada ejercicio se están viendo como las cenizas en su alma vuelven a convertirse en llamas ardientes de pasión por Jesús. Bueno, Itiel, me surge una inquietud. Tú dices que es un libro para leer diariamente, pero pues uno lee diariamente, listo. Y si es por meses, serían 30, 31 días. Pero ¿por qué 40? ¿Qué razón tiene que no sean 30, 31, sino 40, digamos 40 días? Muy buena pregunta, Dani. Mira, si te das cuenta, y creo que cualquiera que haya leído la Biblia alguna vez lo podrá notar, parece ser que el periodo de 40 días en la Biblia suele ser un periodo especial para que Dios haga algo en la vida de las personas. Una y otra vez podemos ver en la Biblia cómo en periodos de 40 días Dios hizo cosas notables en la vida de personas e incluso en naciones enteras. Por ejemplo, puedo pensar que durante 40 días en el monte Sinaí Moisés se encontró con Dios y recibió la revelación de su ley. También puedo pensar que durante 40 días de travesía Elías fue sanado de una depresión profunda que estaba experimentando y Dios lo volvió a recolocar una vez más en el propósito de Dios, en su propósito. También puedo pensar en esos 40 días cuando Jonás estuvo predicando arrepentimiento en la ciudad de Nínive y fue un periodo que Dios dio a esa ciudad para cambiar de rumbo. También durante 40 días Jesús estuvo en el desierto ayunando, orando y preparándose para lo que iba a venir después enfrentándose a las bestias salvajes e incluso a Satanás. Y también la Biblia nos dice que cuando Cristo resucitó aún se presentó durante 40 días a los discípulos para hablarles de los misterios del reino de Dios. Y estos son solo algunos ejemplos que están en la Biblia de periodos de 40 días donde Dios hizo algo con personas. ¿Y por qué el incendiario está planteado de esta manera? Porque mi desafío en el incendiario es que el lector consagre 40 días para un encuentro con Dios. Un encuentro que pueda ser transformador. Y no, no quiero ser místico porque podrían haber sido 39 o podrían haber sido 41 y pienso que hubiesen tenido el mismo efecto. La cuestión es que cuando uno consagra un tiempo para Dios Dios dice ahora es mi momento para hablarte. Ahora es mi momento para hacer algo en ti. Ahora es mi momento para intervenir. Y creo que eso es lo poderoso de reservar un tiempo para Dios. 40 días o 39 o 41 o los que uno establezca. Pero creo que decirle a Dios Dios, este es un tiempo para tener un encuentro entre tú y yo creo que eso es lo que lo hace transformador. Qué bien. Bueno, ahí veo a Lina mirando el libro atentamente, mirando este libro interactivo, un libro muy bonito que realmente pues llama la atención de lo que has podido ver de esta guía ilustrada. ¿Qué te llama la atención, Lina Marcela? Me llama muchísimo la atención los dibujos. O sea, espectacular la parte visual que uno puede encontrar acá en este libro. ¿Te gusta? Bueno, pues tengo que decir que esto es obra artística de un colombiano que ha hecho algo espectacular. Entonces tengo que celebrarlo por todo lo alto. Carlos Silva, como podéis observar aquí en la contraportada, es el colombiano que le ha dado vida a este libro. Y quiero decir que no es simplemente un ilustrador, sino que fue mi colaborador en todo el proceso. Durante un año trabajamos juntos en cada detalle del libro porque es un libro que tiene detalles en cada página. Todo está pensado, todo está repensado, todo está vuelto a pensar. Muchas veces durante un año para que el lector viva una experiencia interactiva y creativa. Porque finalmente lo que queremos es que el incendiario se convierta en el registro creativo de tu propia experiencia con Dios. Es decir, el incendiario no debe ser igual cuando empiezas a leerlo que cuando lo terminas de leer. Se tiene que transformar porque como decimos en el libro el incendiario está incompleto. Lo tienes que completar tú. Tienes que añadirle tu propia historia, tus propios dibujos, tus fotos, tus elementos para convertirlo en el registro creativo de tu propia historia con Dios. Entonces, gracias a Carlos pudimos convertir esto en algo más que un libro lleno de letras, sino un libro que pudiese hablarte también en imágenes, con arte, con creatividad. Y creo que esto está ayudando a muchos que dicen mira, a mí me cuesta demasiado leer, pero cuando abren el incendiario y ven que está lleno de creatividades y empiezan a leer algunas frases sueltas, ver algunos dibujos dicen pues creo que este puede ser el primer libro que lea de manera completa. Y eso me anima muchísimo. que los que no leen por fin comiencen a leer. Uy, qué interesante. Bueno, Itiel, voy a realizarte o voy a formularte esa pregunta mejor porque me parece que hay que mantener un punto de equilibrio, que las personas no dejen de leer la Biblia por leer un libro. Entonces, ¿cómo es el punto de equilibrio que ustedes manejan aquí en el escrito para que la Biblia sea el libro por excelencia, pero también el incendiario en el caso del incendiario sea un punto de apoyo? Entonces, ¿cómo manejas ese punto de equilibrio para no dejar por allá la Biblia y más bien tengamos intereses por leer el incendiario? De hecho, mira, Dani, esto que dices es muy importante y es algo que matizo una y otra vez en el incendiario. De hecho, hay algunos capítulos que específicamente desafían al lector a volver a la Biblia como el libro que es incendiario por excelencia porque es el libro que contiene la palabra de Dios y no hay nada que incendie más nuestra alma que escuchar a Dios hablándonos y eso ocurre cada vez que leemos las escrituras, la Biblia y en el incendiario una y otra y otra y otra vez estoy llevando al lector a la fuente original del fuego que es la palabra de Dios y el encuentro con él en intimidad. Entonces, el incendiario nunca va a pretender ser un sustituto sino justamente una herramienta extra para ayudarnos a tener una vida devocional en llamas porque es el énfasis del incendiario que en estos 40 días tú crees una rutina de encuentro con Dios porque si todo se queda en 40 días el incendiario habrá fracasado en su propósito. Estos deben ser los primeros 40 días de tu vida ardiente en llamas apasionada por Dios los primeros 40 del resto de tu vida los primeros 40 días de tu avivamiento. muy bien entonces el incendiario esta obra literaria que les estamos presentando en esta tarde aquí en La Pausa obra de Itiel Arroyo un libro una guía ilustrada un libro con 40 capítulos que realmente incendiarán tu vida de la editorial Vida voy a hacer algo aquí Itiel y yo creo que los testimonios son los que hablan por sí solos ¿dónde está Juan David? Juan David por favor ven para acá te pone frente a la cámara Juan David y frente al micrófono porque quiero preguntarle a Juan David que es un joven él ya adquirió un ejemplar del incendiario lo ha venido leyendo para que Juan David nos comente qué tal le ha parecido el libro qué le ha aportado a él como joven como muchacho ahí está Juanito Juan David te presento a Itiel Arroyo mi querido Juan te gusto saludarte Juan David oye estoy emocionado pensando que has podido tener el incendiario en tus manos y ya has vivido al menos una parte de la experiencia no sé por qué día vas avanzando pero me encantaría saber cómo lo has vivido yo estoy más emocionado no pues apenas lo voy a comenzar porque es que bueno a mí un amigo me lo regaló estábamos en en el café de la iglesia y yo quiero yo quiero el incendiario y mi amigo fue toma y me lo regaló y pues yo apenas lo voy a comenzar realmente o sea voy por el primer día pero ya solamente el comienzo algo que me impactó fue espérate lo busco aquí que hablabas acerca como la dedicatoria que tú haces nomás eso fue como wow que es para este momento nacisteis Ardet y ya después habla acerca de la noche más oscura de lo que se viene y es como realmente arder tanto por Dios que también Dios no habla mucho acerca de esto que es arder tanto por él que los otros amores como las otras pasiones se quemen y solamente tardamos por por Dios entonces yo realmente ya apenas estoy comenzando esta aventura pero pero estoy emocionado y tan solamente el comienzo me encanta Juan David pues sí estamos en un momento de gran oscuridad a nivel mundial creo que vivimos una época de mucha mucha oscuridad pero nosotros no le tenemos miedo a la noche porque nosotros somos parte del movimiento de aquel que dijo yo soy la luz del mundo y vosotros sois mi luz en este mundo es el momento de arder y creo que una iglesia que está ardiendo se convierte en un faro en medio de la noche para decirle a este mundo hey aquí hay un camino este es el camino y hay hay una manera de salir de las garras de la oscuridad y creo que eso es lo que pretende el incendiario Juan David ponerte en llamas para que tu luz de de pasión por jesús pueda iluminar el camino a otros y puedas convertirte en una esperanza en medio de esta noche oscura así es para que seas un incendiario estoy muy emocionado porque realmente es como como decirlo que realmente jesús sea el centro de la vida o sea de uno y de todos los jóvenes que decimos ser cristianos y también arrebatando que otros también se impregnen de ese fuego que uno va y que al final sea Dios a través de uno y no nosotros entonces bueno muchas gracias así es Juan David me alegra un montón saludarte te mando un abrazo desde España esperando que la próxima vez que nos encontremos tengas tu incendiario garabateado pintado lleno de rasguños que es la máxima manifestación de que has vivido tu propia experiencia de avivamiento con Dios gracias Itiel Itiel el libro el incendiario va más dirigido a jóvenes es un libro netamente para la juventud Dani esta es una buena pregunta y constantemente me hacen la pregunta de diversas maneras no solo sobre el incendiario sino también sobre mis mensajes o sobre mis escritos sobre mis vídeos creo que quien me conoce sabe que yo tengo una manera de comunicar pues muy directa fresca vulnerable y eso conecta muy bien con la nueva generación que como tú has dicho antes Dani están cansados de de una comunicación acartonada del evangelio porque mira nos podemos permitir como cristianos ser imperfectos porque lo somos porque solo hay alguien que es perfecto y es Cristo pero no nos podemos permitir ser aburridos apáticos y acartonados eso no nos lo podemos permitir porque quien se ha encontrado con Jesús cara a cara y ha entendido cuál es el llamado de Jesús tiene que vivir una vida apasionada no hay no hay otro remedio y no nos podemos permitir vivir una vida como te digo apática aburrida y acartonada porque el gran llamado que hemos recibido no lo permite entonces yo sé que algunos podrían pensar bueno pero es que todas estas dinámicas y demás son para los muchachos más jóvenes no no se trata de edad se trata se trata de corazón finalmente y más allá de que te guste pintar o dibujar que tampoco tienes la obligación de hacerlo siempre son propuestas creativas pero creo que el incendiario tiene un mensaje para todas las edades para todas las edades porque va a lo fundamental que es que Dios quiere que vivas una vida en llamas por él y eso es para el adolescente de 12 13 14 años como para el anciano de 80 81 82 uy o sea que es para mí exactamente o sea también para mí ay que bueno ahí calificamos también nosotros para ti Dani pero tú te conservas muy juvenil y se te ve en el rostro se te ve en el rostro muchas gracias por lo que me corresponde Itiel bueno no es que cuando dicen por ahí que cuando uno anda entre miel algo se le pega yo creo que es por Lina que te rejuvenece eso que el que anda con lobos aprende a bullar y es que yo me me junto mucho con jóvenes con Lina con Juan entonces pues he aprendido a esto de la de la juventud bueno Itiel ya se nos está yendo el tiempo de esta entrevista no hay muchas preguntas tendríamos que volver a hacer otro encuentro pero este tan solo como el abre bocas porque consideramos que de pronto más adelante volvamos a hablar del incendiario ya de otras de otros asuntos Lina perdóname que me atravesé ahí en el camino pero yo sí quiero preguntarle a Itiel porque estoy de acuerdo creo que el evangelio no ha cambiado la esencia del evangelio es lo mismo yo con alguien hablaba hace unos días y por ejemplo en cuanto a radio uno puede llevándolo como a a la a la figura de la gastronomía yo puedo tener unas papas y son las mismas papas que todos los días cocino bueno no todos los días pero todos los días son papas pero si todos los días las pongo en la en la olla a presión como lo hacemos aquí en Colombia que se ablanden un poquito les echo salecita encima y una semana dos semanas tres semanas preparando las mismas papas con de la misma manera pero de pronto algún día no las parto en rodajas otro día me consigo una maquinita de esas que cortan las papas y salen como a la francesa otro día no voy a hacer naco de papa y entonces las aplasto y les pongo un poquitico de mantequilla me está entrando hambre Dani me está entrando hambre Dani o tortilla española Dani o tortilla española papas las papas pero en diferentes presentaciones y pienso que el evangelio es así no se le cambia la esencia al evangelio entonces la pregunta ¿cómo hacemos para predicar el evangelio en la radio porque la radio también en los medios de comunicación han cambiado y Tiel ¿cómo hacemos para predicar el evangelio en las universidades? ¿cómo hacemos para predicar el evangelio y ser incendiarios en el buen sentido en el entorno en nuestra comunidad en el vecindario? ¿cómo hacer para ser incendiarios del evangelio y Tiel y a veces no ser como tan demasiado aburridos y que la gente ya otra vez va a predicar ¿qué estrategias emplear para predicar el evangelio puro auténtico la sana doctrina pero de una manera que llegue a otras personas por lo menos que quieran escucharnos? Dani la pregunta que haces nos daría para un programa completo sin ninguna duda entonces continuará la pausa continuará pero pero dándote solo lo que considero que es la respuesta una de las respuestas más importantes a tu pregunta aunque como digo podríamos hablar de esto durante un programa completo es que es es importante recordar que este mundo está saturado de charlatanes es decir hay demasiado ruido en el aire todo el mundo habla y habla y habla y habla por la radio la televisión internet y creo que el alma humana se está saturando de demasiado ruido y cuanto más ruido hay menos creíble se vuelve y lo que no nos podemos permitir como cristianos es simplemente hacer más ruido es decir ser unos charlatanes que siguen llenando las redes o la radio o la televisión de palabras palabras pero que son pura charlatanería yo pienso que este mundo está esperando que como cristianos seamos un mensaje encarnado es decir que lo nuestro sea más que palabras que haya coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos porque a veces dice algunos cristianos es que a mí no me prestan atención a lo que digo pero a veces no te prestan atención a lo que dices porque vives una incoherencia de vida hablas de Cristo del Evangelio pero luego no estás al servicio de tus compañeros de trabajo eres una persona desordenada no eres responsable con tus tareas y te vuelves una contradicción y pierdes autoridad porque lo que dices no está alineado con lo que haces y si algo nos enseñó Jesús que la Biblia dice que es la palabra es que la palabra cuando quiso transformarnos completamente se hizo carne Jesús se hizo carne la palabra se hizo carne y se dejó tocar y la palabra hecha carne nos sirvió a nosotros se hizo siervo de nosotros nos nos vino a a a lavar los pies literalmente y llevó su sacrificio al máximo muriendo en una cruz por amor yo creo que Jesús nos estaba enseñando que que el mensaje del Evangelio no es solo algo que se dice es algo que se hace y de hecho cuando cuando Jesús nos envió nos dijo id no nos dijo debatid nos dijo id que significa moverse hacer algo y a nosotros los cristianos nos encanta hablar 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 dar opiniones pero creo que debemos entender que este mundo necesita mensajes encarnados mensajes encarnados del Evangelio ser Evangelio es la mejor predicación y creo que de esto podríamos hablar durante horas que significa pero por eso el incendiario en cada capítulo tiene una propuesta porque considero realmente que no se trata de llenar tu mente de información se trata de hacer algo con lo que has leído convertirte encarnar lo que has leído hacerlo realidad porque creo que es lo que Jesús espera de nosotros como sus discípulos bueno algo con una frase con la que me quedo ser evangelio y a veces somos evangélicos religiosos es verdad somos evangélicos y religiosos ser evangelio ser buenas nuevas ser buenas noticias adonde quiera vayamos ser o sea encarnarlo como lo dice y tiel arroyo Lina nos estamos yendo algo para decirnos y también donde podemos conseguir el libro Lina a ver yo no sé será que en Nuevo Continente lo podemos conseguir o que hacemos Lina Marcela así es bueno yo quería y con base y alineados a lo que estaba mencionando y tiel antes de mencionar lo que Dani decía de donde pueden adquirir el libro es y tiel tú estás muy activo también con tu esposita con tu niña que además es hermosa entonces ¿cómo también transmitirle eso a pastores ministros del evangelio que sean incendiarios pero también principalmente con el mayor ministerio que tienen que es la familia sin duda de hecho estoy recibiendo ya algunos testimonios muy emocionantes Lina de de papás y mamás que han comprado cinco incendiarios para hacerlos juntos en familia cada uno el suyo pero poniendo en común cada semana su experiencia lo están tomando como una manera didáctica en 40 días de de hacer algo en familia que que pueda transformar su hogar en un altar donde haya fuego de hecho en el libro hablo de eso de que no debería faltar fuego en el altar y creo que el mejor altar de adoración es nuestro hogar es nuestra casa a veces pensamos que el altar está en ese lugar que llamamos la iglesia y que equivocados estamos porque la iglesia no es un edificio la iglesia somos nosotros y la iglesia es la familia ahí está la iglesia porque la iglesia somos la reunión de personas que aman a Cristo y se reúnen en torno a la llama divina para adorarla y para impregnarse de ese fuego para después contagiarlo a los demás entonces Lina ya estoy escuchando testimonios de personas que están haciendo el incendiario en familia y espero que muchos más puedan seguir este ejemplo porque creo que en familia es mucho mejor también sugiero que el incendiario pudiera ser usado en grupos de jóvenes a veces un líder de jóvenes un maestro de escuela dominical digamoslo así no sabe qué materiales usar pero por lo que nos dice Itiel de este recorrido este trayecto en 40 días de experiencia estoy seguro que va a incendiar las vidas de nuestros jóvenes hoy uno se queja de los jóvenes que son rebeldes que no están comprometidos que van a la universidad y abandonan la fe pues seguramente es porque nunca han tenido ni siquiera una o esa llamita más bien se apagó y no fuimos personas que contribuimos padres de familia adultos en medios de comunicación para ayudar a que esa llama se avive cada vez más esa llamita que seguramente nació cuando el niño asistía a la escuela dominical y le enseñaban las historias de Jonás de David que venció a Goliath era una llamita pero pues se quedó ahí llegó a la universidad y se apagó la llamita porque no fue avivada realmente para ser un incendiario Lina este libro lo podemos conseguir aquí en Bogotá en Nuevo Continente nosotros aquí en nuestra librería que está naciendo se puede conseguir este libro si alguien lo solicita claro que sí Dani la idea es por supuesto que nuestros oyentes también se les facilite y lo puedan adquirir acá en Nuevo Continente carrera 27 número 49 48 o lo soliciten a través de nuestra línea WhatsApp 311-830-4162 y pues allí estaremos tomando su solicitud para hacérselos llegar a domicilio y como no sabiendo como lo decíamos que ITL está en nuestra programación ya es muy querido por todos nuestros oyentes así que por favor tengan este libro incendiario y por supuesto también sus ejemplares bueno nosotros hemos hablado poco habíamos acordado de una entrevista de unos 20 25 minutos pero es que ITL habla mucho y pues ITL miren entonces ITL la culpa es tuya ITL lo sé es un placer Dani Lina me he sentido me he sentido como haciendo una pausa tomando un cafecito después de un día largo de trabajo y disfrutando una conversación con buenos amigos Dani y eso es lo bonito Lina gracias por hacerme sentir parte de la familia y abrazo a todos los colombianos hermosos que nos están escuchando esperando que pronto nos veamos cara a cara claro que sí y quienes quieran porque de pronto se perdieron la totalidad de la entrevista pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y ahí nos van a ver o ahí van a ver a ITL y la entrevista que realizamos en esta oportunidad aquí en la pausa ITL te queremos mucho eres de los nuestros haces parte de nuestra familia y tenemos algo en común una misma fe un mismo padre un mismo bautismo hermano y nos vamos para el mismo lugar porque hemos creído en Cristo a pesar de que habla diferente a nosotros y esta tía esta tía que se sonríe mucho a mí me gusta mucho el acento de los españoles es muy y a mí el colombiano ya estamos ya estamos empatados pero sí te esperamos para Caiciel los veremos estoy seguro que así va a ser con mucho cariño desde España y gracias por este tiempo Dani también gracias a Adriana Rodríguez que hizo posible este encuentro con ITL y gracias a Adriana